Hola, 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 mi nombre es Laura Para, quienes no me conocen, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy tenemos un nuevo episodio de Pasando como Top Model y me encanta, pero el capítulo del día de hoy les cuento que salió muy, muy extraño porque, bueno, como que tenía todo preparado, pero fuimos a Guatavita, que es un pueblo muy lindo y estaba tan lindo el día y tan linda Guatavita que como que nos desviamos un poco y no terminamos la editorial, o sea, nos dedicamos un poco como a ver el paisaje, a disfrutar entonces les voy a mostrar un poco de esta experiencia el día de hoy la modelo es Ashley Graham Graham o Graham, no sé, Dom dice que es Graham pero yo he escuchado que es Graham, no sé bueno, como sea, les voy a dejar aquí quién es es una modelo plus size que me encanta porque, aparte de ser una de las más reconocidas en el mundo de la moda como modelo plus size es una mujer que quiere todo el tiempo como trabajar en la autoestima de las mujeres de pronto también romper un poco este esquema de que solo chicas delgadas y altas pueden trabajar en el mundo del modelaje y bueno, hoy es el turno de ella, así que comencemos bueno, para el video del día de hoy vinimos a Guatavita ya les voy a mostrar por qué Guatavita pero quiero que vean este pueblo tan, tan hermoso vean, antes vamos a hacer una parada a comer porque estamos muriendo yo me bajé súper 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 enferma de la flota en la que veníamos, de verdad viajar en bus o en carro o lo que sea me da súper duro esa canción me encantaba, es chiquita bueno, hoy vamos a estar posando como Ashley esta modelo me encanta porque es una modelo muy distinta ha dejado bastante huella en el mundo del modelaje porque obviamente es una de las primeras modelos plus size con tanta fuerza así que hoy estaremos posando como ella y realizaremos una editorial en donde ella posa para una marca que les dejaré el nombre aquí porque la verdad lo olvidé en este momento y en esta editorial podemos ver que tienen muchos estampados y que se realiza en una ciudad blanca por eso vinimos hasta Guatavita así que comencemos, les voy a mostrar mi outfit ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Te caigo bien? Sí, bebé, está bien. ¡Hola, chiquita! ¡Estás hermosa! ¡Hola! ¡Hola, amor! Bueno, para la segunda editorial, Ashley estaba haciendo como un papel de una chica de granja, haciendo bastantes labores. Esta editorial fue para la revista Vogue. Y bueno, eso vamos a hacer aquí. Vamos a intentar hacer algo similar. Así que ya les muestro mi vestuario. Esta granjera con botas. Una granjera sexy. ¡No puedo caminar! ¡No, abre! Sí, esto es un poco pequeño. ¡No puedo caminar! No, no, no. I guess you threw yourself a party and you chose not to invite me. Yeah, you threw yourself a party, but you wanted me for a good time. You said... When you get here, you made it so clear. There's nothing for the arms closed on the floor. Only wanted me naked, but you can have a kick. Look, this is literally the most funny thing we've done. First, I feel very funny. Second, I can't walk. And third, I don't know. This is so funny. Let's see. Let's see. Let's see how it goes. Look, we've got an editorial. And we're going to finish that editorial. Or if we're going to go back, just because we're here and that the day is really beautiful. So, let's see what we do. We're going to show you what we do here if we don't do that editorial. Oh, love. Oh, my God. Oh, no. Qué malo. Hola, mi amor. Hola. Hola, mi amor. Hola. Hola, mi amor. Hola. ¡Suscríbete al canal! I didn't wanna believe my feelings for you I didn't wanna believe that I could lose you If I told you just how I felt But I can't help it I'm falling for you And I can't quit it Cause I'm stuck on you And it might be pathetic And you might be skeptical But I just want to... Bueno, ya sé que este video salió un poco, no sé, extraño Porque fue un poco más también como el viaje Igualmente me gustó Espero a ustedes también les haya gustado No hemos terminado Falta la parte de edición Bueno, para editar estas fotografías Utilicé Lightroom Que ya les he contado Y eso hice básicamente Así que de una vez les voy a mostrar El resultado de esta fotografía Esto está con... ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Bueno, les cuento, estas fotografías no me parece que hayan salido tan exactas a las de la editorial Pero igual esa no es la idea de esta serie, sino la idea es como crear una editorial con el concepto que tiene otra editorial con cierta modelo Eso fue un poco enredado, pero bueno, ustedes me entienden Y ya, si se divirtieron y les gustó el resultado, a mí me gustó la verdad Recuerden darle like, suscribirse a mi canal Recuerden que tengo redes sociales y nos vemos en un próximo video Que ya, la única modelo que nos falta de febrero, que ya se acabó febrero Es Irina Shake Así que nos vemos en este próximo video ¡Mua!